¿Qué es la furia relámpago que Thor mostró en God of the Ragnarok? ¿Es igual a la furia de Kratos? ¿Por qué sucede esto? Imaginen que Thor es una enorme batería capaz de almacenar gigantescas cantidades de energía. Y cuando se enfurece al máximo, libera toda esa energía de una sola vez. Durante la furia relámpago, Thor experimenta un cambio radical. Sus ojos brillan intensamente con luz eléctrica, su piel se tensa demasiado y sus músculos se hinchan. Es como si el poder del trueno se manifestara en su forma más pura. Lo cual causa que sus golpes se vuelvan tan poderosos como el impacto de un rayo. Es decir, que sean capaces de destruir rocas y calcinar objetos o personas. Su agilidad también aumenta exponencialmente, permitiéndole moverse a velocidades increíbles y esquivar casi cualquier ataque con facilidad. Dicho sea de paso, todos sus ataques están cargados de electricidad. Sus golpes con Mjolnir crean explosiones eléctricas y sus puñetazos pueden paralizar al oponente. A su alrededor se forma una aura eléctrica. Es como una tormenta en miniatura que sigue a Thor donde quiera que vaya. Y no solo sirve de escudo para Thor, sino que al mismo tiempo daña a cualquiera que se acerque demasiado. Sin embargo, los ataques a distancia siguen afectándolo. En este estado Thor es casi invulnerable. Es decir, que los ataques que normalmente lo harían tambalearse, ahora simplemente rebotan en él y le producen menos daño. No obstante, una desventaja tremenda es que Thor pierde por completo la razón y utiliza su furia para atacar de frente y sin estrategia, descargando toda su fuerza en cada golpe. En vez de pensar y analizar dónde y cuándo debe golpear. Esta falta de razonamiento hace que Thor desperdice gigantescas cantidades de energía al expulsar mucho poder de golpe con tal de herir a su oponente. También cabe mencionar que con su furia, Thor puede manipular la electricidad a su alrededor para crear campos de fuerza, paralizar a sus enemigos de golpe o incluso invocar múltiples rayos desde el cielo a la vez, dándole un mayor control sobre el campo de batalla. En resumen, la furia relámpago es una habilidad que convierte a Thor en una fuerza de la naturaleza casi imparable. Pero a pesar de ser increíblemente poderosa, tiene sus limitaciones, ya que puede dejarlo exhausto y vulnerable en poco tiempo. Así que si bien este power-up de Thor puede rivalizar con la furia espartana de Kratos, la principal diferencia es que Kratos aprendió a administrar mejor esas reservas de energía, para usarlas solo en caso de extrema necesidad o urgencia, y por tiempo limitado para no causar el desgaste temprano. Además, esto le permite tener mayor control sobre sus pensamientos y dominar sus emociones, contrario a lo que sucede con Thor, que se vuelve completamente irracional. Como bien lo dijo Kratos alguna vez, Tu rabia puede hacer que te pierdas. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala.